Les saluda Jenny Delgado, aquí parte de esta comunidad bella que tenemos la bendición de reunirnos cada seis semanas o cada ocho semanas teniendo como invitadas diferentes teólogas de lo que llamamos nuestro continente de Abdiayala. Así que una bendición poder encontrarnos y saber que esta tarde estamos compartiendo desde diferentes puntos, diferentes regiones, así que las que van entrando pueden dejar sus mensajes desde donde están conectándose. Vemos, lo puedo ver desde acá, saludos desde Chile, nos acompañan Miriam Pastén, desde California, Margarita Reyes, desde Puerto Rico, Ana Cecilia, igualmente Agustina que desde Puerto Rico está conectada. Conectada desde México, Sabiel desde Costa Rica, Ruth, Lizeth desde Dominicana, Sara también desde Puerto Rico, como Laurí, ahí están. Conectada desde Argentina, Inés, Rosa está desde Ohio, de Estados Unidos, y Rosa Ángela desde New York. Así que estamos en este espacio, es lindo ver que nuestro continente no tiene esas fronteras, esos muros. Conociendo y mujeres haciendo teología en Abdiayala nace con este sentir o el corazón para poder encontrarnos y aprender unas de las otras en este trabajo realmente que viene por décadas y también para de una manera ir contando la historia. Para las siguientes generaciones sepan que hay una trayectoria, un camino y que no estamos solas porque ha ido surgiendo con el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, sin duda el compromiso de muchas hermanas que quizás ya no nos acompañan, así que también reconocer su esfuerzo por eso. Y de las que estamos todavía y de las que podemos juntarnos, también es importante escucharnos, así que por eso este deseo de escuchar el caminar teológico de hermanas de diferentes partes del continente. Hoy tenemos el gusto, realmente el honor también, porque sabemos que nuestra hermana Agustina Lubis, de alguna manera, entre todas las tareas que tiene, ha dedicado este espacio para acompañarnos. Así que un poquito para conocerla, decirles que la doctora Agustina Lubis es teóloga puertorriqueña, es una aprendiz de por vida, así es como ella se declara, se presenta. Agustina tiene una maestría en teología y tiene un doctorado en teología sistemática de la Escuela Luterana de Teología de Chicago y actualmente realmente un gran logro también y una muestra de liderazgo de la como mujer es decana del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Así que, Agustina, tienes el espacio para también nuevamente presentarte de alguna manera contando tu caminar y nosotras aquí para escuchar. Luego de 40 minutos vamos a tener preguntas, abrir el espacio y tener un tiempo para dividirnos en grupos pequeños y charlar y tener una pregunta que nos motive a dialogar. Para luego compartirlo en la sesión final y una oración final en las próximas, digamos, una hora. Así que esperamos ser fiel también en el tiempo con ustedes porque sabemos que el jueves varias actividades con la iglesia. Así que, Agustina, tienes el micrófono. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias. Gracias. Estoy encantada de estar con ustedes en esta tarde y agradecida de la invitación que me haces porque de verdad que es un honor que estuve con ustedes en algún momento y que ya pude estar de nuevo antes de que termine este año. Estar con ustedes de nuevo es un privilegio realmente. Así que me siento muy honrada de esta invitación. Tengo que empezar diciéndoles, verdad, que yo nací en Puerto Rico. Específicamente en el pueblo de Loíza. Loíza es el corazón de la herencia africana en Puerto Rico. Yo soy una mujer, podríamos, si me tengo que definir, verdad, una mujer afro-caribeña, afro-puertorriqueña, pentecostal. Las que no saben dónde queda Loíza, Loíza es un pueblito que queda al noreste de la isla, es un pueblito de la costa que queda al noreste, muy cerca, al ladito de la ciudad capital, al lado de San Juan. Uno sigue caminando por la ciudad capital y llega a Loíza definitivamente, no hay manera de perderse. Y la historia de Loíza, verdad, se puede remontar a mucho tiempo atrás cuando los primeros colonizadores llegan a esta parte del mundo y encuentran una población indígena a las orillas de la desembocadura del río, una población de taínos específicamente. Pero no fue hasta el 1719 que Loíza se proclama oficialmente como una ciudad y la ciudad se nombra así, con ese nombre de Loíza, en honor a Yuiza o Luisa, una de las mujeres cacicas en la isla cuando llegaron los conquistadores españoles. Así que desde ahí es que podemos comenzar. Loíza es un pueblo pequeño, es el pueblo más negro y más pobre de Puerto Rico. No es casualidad esa coincidencia, ¿verdad? Los que hemos escuchado un poquito de la conexión que hay entre la pobreza y la negritud, pues sabemos de qué se trata. Yo realmente nunca me di cuenta de esto que le estoy diciendo ahora, de esa pobreza y de la diferencia que tenía que ver eso con la diferencia de colores, porque tuve una niñez rodeada de mucha gente, igual que yo. Una niñez en la iglesia de gente también pobre que tenía lo mismo que yo tenía y que fenotípicamente, físicamente se parecían tanto a mí que yo no encontraba ninguna diferencia. En mi casa éramos dos hijas, papá, mamá, dos hijas, y una de las cosas más importantes en mi niñez era la importancia que le daba a mi familia a la educación. La educación era un tema importante en mi familia, educación para aprender a crecer, a madurar, educación bien encaminada. Yo podría decir una educación bien encaminada. Mi mamá decía que la educación no era para competir, que la educación no era para sobresalir, sino para crecer, crecer en humanidad, crecer como personas. Y por lo tanto, ese tema se repetía constantemente en mi casa. Yo no recuerdo haber faltado ni un día a la escuela, mientras estuve en la escuela, porque mi mamá y mi papá decían, te sientes enfermita, tómate esta pastita y vente para la escuela, que allá se te quita. Y nunca nos dejaron que nos quedáramos en la casa por ese tema tan importante que era para ellos y para ellas. Y mi mamá y mi mamá decían que la educación iba a ser la herencia que ellos nos iban a dejar. Porque como éramos pobres, pues no nos iban a dejar muchas cosas materiales, pero sí nos iban a ayudar a que pudiéramos estudiar. Y eso fue así, ¿verdad? Mi hermana también, las dos estudiamos en la universidad, la universidad pública, la universidad del Estado, que era lo que podían pagar mis padres, ¿verdad? Y estudiamos con becas las dos, porque dependía del dinero que ellos podían aportar, era muy poco. Pero afortunadamente tuvimos becas para estudiar y en la iglesia donde yo nazco, ¿verdad? En la iglesia pentecostal, en el mismo barrio donde yo vivía, fue importante en este proceso, ¿verdad? Porque las iglesias pentecostales se caracterizaron cuando llegaron a Puerto Rico por ubicarse en los espacios más pobres de la isla. Nosotros en el 1898 vino una segunda colonización a Puerto Rico, ¿verdad? Después del siglo XV, Estados Unidos invade a Puerto Rico y junto con esa colonización vinieron las iglesias protestantes. Iglesias que dividieron la isla en diferentes áreas y cada iglesia se asentó en un lugar diferente de la isla. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Sabemos que si en el oeste están los presbiterianos, que acá en el este están las iglesias evangélicas unidas, donde están los bautistas, etcétera. Porque fue un proyecto, ¿verdad? De colonización junto con la evangelización y también con la americanización, ¿verdad? Y fue un proyecto pensado, ¿verdad? En las misiones protestantes en los Estados Unidos. Entonces, el mundo pentecostal que llega más tarde, en 1916, ese mundo pentecostal se ubica en las regiones más pobres del país, en los lugares más escondidos, en los campos, en las residenciales públicos, etcétera. Así que en mi barrio habían, al menos todavía al día de hoy, pueden haber 3.000 familias y hay más de 15 o 20 iglesias pentecostales en esa área. Y una iglesia católica que siempre hay en todos sitios, ¿verdad? Eso es lo... Yo no conocía nada de otras denominaciones cristianas que no fueran las iglesias pentecostales y esta iglesia católica. También había una iglesia adventista del séptimo día en mi barrio y todavía está allí todavía. Entonces, en esa comunidad aprendí muchas cosas. Aprendí a amar a Dios sobre todas las cosas. Aprendí a amar a la otra persona. Aprendí a que me apasionara leer la escritura. Mis pastores, todos eran, habían sido varones los que conocí en ese momento. Pero tenían mucho interés en que la niñez se educara en la Biblia, en la palabra. Y nos ayudaron, en ese sentido, a ser líderes dentro de la iglesia, a estar en la sociedad de niños, en la sociedad de jóvenes, a participar de retiros. Toda la vida de iglesia, ¿verdad? Fue bien importante mi formación porque yo era una niña bastante tímida. Y esa experiencia me ayudó mucho en mi personalidad también. Una de las cosas que me preguntaba yo cuando era niña era la ausencia de figuras de mujeres dentro de los púlpitos de mi iglesia. Y uno de mis pastores siempre que oraba, siempre cuando tenía que hacer una oración, comenzaba las oraciones diciendo Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esa era la introducción de sus oraciones. Entonces yo como niña me preguntaba, ¿no va a decir nunca Dios de Sara, Dios de Raquel, Dios de Lea, Dios de Agar? Nunca las nombraba. Y un día le pregunté, ¿verdad? ¿Por qué no nombraba esas mujeres? Y entonces él me dijo, ay, muchas veces tú sí que preguntas cosas. Él lo tomó como que una pregunta que no era tan importante, pero para mí fue importante. Y de ahí en adelante pues empecé a interesarme mucho por el tema de esto de las mujeres. Porque yo leía que en la Biblia había mujeres, que había mujeres que Jesús las sanaba, que Jesús hablaba con ellas, que Jesús las enviaba, que Jesús las comisionaba como misioneras, que Jesús las manda con el mensaje de la resurrección. Entonces todo eso a mí, en mi mente de joven, ¿verdad? Pues me provocaba muchas preguntas y ahí es que empiezan a hacer un poco la conciencia, ¿verdad? De algo que estaba pasando que no era lo que yo creía que era lo que debía ocurrir, ¿verdad? Con la iglesia y las mujeres específicamente. Así que ese ministerio de Jesús, que como en la iglesia Pentecostal nosotros teníamos que aprendernos la Biblia de tapa a tapa, incluyendo hasta los mapas, como dice el profesor. Pues yo sabía de esas historias de esas mujeres que eran tan importantes. Así que para mí tenía que cuadrar de alguna manera, ¿verdad? Tenía que haber una coherencia entre lo que yo oía en el mensaje, en el púlpito y lo que era la participación de las mujeres a todos los niveles en la iglesia. Había cosas también en esa Biblia que yo leía y que me hacía cuestionarme, ¿verdad? Cosas como, por ejemplo, la esclavitud, las guerras, la sangre en el nombre de Dios, la legitimización de la pena de muerte que parecía que era aprobada por esa escritura. O sea, entonces yo decía, ¿dónde está esa revelación de ese Dios, verdad? Que se nos revela en Jesucristo tan amoroso, tan compasivo, tan abrazador. O sea, esas 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 preguntas son las que me motivaron realmente a continuar estudios más adelante. Mi vida profesional, ¿verdad? Yo estudié tecnología médica y trabajé este año. Estoy cumpliendo 40 años de ser tecnóloga médica y trabajé mucho en hospitales, en laboratorios privados. Y ese encuentro con la gente, ¿verdad? Ese acercamiento al ser humano desde esta perspectiva médica me ayudó también mucho a abrir, ¿verdad? Mi mente a lo que es el ser humano para Dios y la importancia que tiene el ser humano también en esto que llamamos reflexión teológica. Entonces, después de muchos años de trabajar como tecnóloga médica y a raíz de un divorcio llego al seminario. Alguien me habló del seminario y yo era maestra de escuela bíblica en la iglesia. Fue maestra de niños, de principiantes de párvulos, de jóvenes, de adultos. Me encantaba, me fascinaba el tema de la Biblia. Así que alguien me habló del seminario para seguir estudiando Biblia y conocer mejor. Y yo dije, sí, yo quiero ir y llegué al Seminario Angélico de Puerto Rico. Como les digo, después de un divorcio, porque de momento me di cuenta que tenía el tiempo para hacer esto que me había gustado tanto hacer y que la vida no me había permitido por montones de otras prioridades. O sea, una niña pobre no podía estudiar una carrera larga tampoco en aquel momento. Así que estudié una carrera de cuatro años, de cinco años y quería trabajar, quería ayudar a mis padres. O sea, todo lo que uno sueña con hacer. Y entonces todo lo que era estudiar teológicamente hablando, que nunca nadie me dijo que podía hacerlo. Era como algo opcional en la vida de uno. Pues se quedó a un lado hasta que sí llegué al seminario. Y aquí pues empecé a escuchar y hacerme sentido muchas de las preguntas que yo traía. Empecé a interesarme muchas otras cosas. Empecé a tomar clases por mi cuenta. Yo nunca tuve un endoso de la denominación, ni un apoyo económico de nadie. O sea, yo estudiaba como podía, en el tiempo que podía. Si podía tomar una clase, tomaba una. Si podía tomar dos, tomaba dos. Y así hasta que poco a poco fui completando una maestría en divinidad. Yo que no iba a ser pastora, jamás y nunca. Aquí estaba en el seminario evangélico, haciendo 90 créditos para una maestría en divinidad. Poco a poco que me tomaron cinco años de mi vida. Y cuando estaba cercana a terminar, un maestro me decía, ¿qué tú vas a hacer de aquí a cinco años? Y yo, bueno, yo mañana mismo cuando me gradúe, regreso a mi iglesia a ser mejor maestra de escuela bíblica. Y me preguntó, ¿de verdad que eso es lo que tú quieres hacer? Y no quisieras estudiar para enseñar. Y yo, bueno, a mí me fascina enseñar. Eso es lo que hago en la iglesia. Pero yo vine a estudiar para enseñar en mi iglesia, ¿verdad? Entonces esa pregunta pues empezó a darme vueltas en la mente y empezar a pensar que si yo quería hacer eso, ¿verdad? Y yo, de mi corazón yo dije, no, yo quiero terminar ya aquí. Yo hice esta maestría por amor y hasta aquí llegué. Pero este profesor mío era bastante insistente y me trajo documentos, me trajo solicitudes de beca, me trajo solicitudes de universidad. En esta vida uno necesita mentores y mentoras, claro. Gente que te diga, sí, tú puedes hacerlo, que te empujen, que te ayuden. Y los tuve. Tuve gente que hizo eso conmigo y yo siempre se los voy a agradecer. Así que me decido que sí, que me voy a ir a estudiar teología. Tenía que hacerlo fuera de Puerto Rico porque no había ningún sitio en Puerto Rico que se pudiera estudiar. Originalmente quería estudiar Biblia, que era lo que yo quería hacer. Después descubro que me gusta la teología también y solicité. Yo dije, bueno, si es verdad que esto es para mí, pues yo voy a solicitar a una sola escuela. Una sola escuela. Si esa escuela me acepta, pues esto quiere decir Pentecostal al fin, o sea, poniéndole señales a Dios y todo eso. Si eso sucede así, quiere decir que esto es lo que Dios quiere para mi vida y por ahí vamos a encaminarnos. Mi vida también era una familia, ¿verdad? Yo tenía un papá y una mamá ya que estaban empezando la ancianidad que dependían de mí y yo tenía que asegurar su estabilidad y saber lo que iba a pasar cuando yo me fuera y yo no estuviera. Así que tuve que trabajar, no fue de la noche a la mañana, que la decisión se tomó como dos años antes de irme. Ya yo había decidido que sí que me iba y empecé a trabajar en eso. O sea, trabajar en eso significaba buscar lo necesario para que mis padres estuvieran bien acompañados. Eso significó alquilar mi propiedad, mi casa donde yo vivía, ahí hablar en mi trabajo de que yo me iba a estudiar teología y eso fue una de las partes más difíciles, ¿verdad? Dejar la estabilidad económica fue una decisión difícil, difícil. Alguien dice que no es fe hasta que es lo único que te sostiene. La fe es fe cuando es lo único que te sostiene. Entonces, hubo que hacer esa decisión de fe y decir, bueno, no va a ser como cuando estoy trabajando, dejo el laboratorio atrás, dejo la ciencia atrás por un momento. No es que me olvide de ella, pero la voy a dejar en hold, ¿verdad? Yo la amo, me encanta mi profesión. Y anoche, ayer mismo estaba en una conferencia con estudiantes de tecnología médica, hablándole de mi experiencia y cómo ha sido mi vida entre la ciencia y la fe. Y fue muy interesante para mí, así que me apasiona lo que yo hago desde la ciencia. Pero yo entendía que este momento era para eso y seguí caminando, ¿verdad? Era acompañada de la fe y, ¿verdad? Del entendimiento que uno tiene, una convicción que le da tranquilidad a uno cuando uno sabe que lo que va a hacer, ¿verdad? Está en el plan de Dios para la vida de uno. Y así fue. Me fui a Estados Unidos a estudiar. Y el primer obstáculo fue el obstáculo económico. Antes de yo decidirme ahí, yo quería irme con la seguridad de que iba a tener una beca, de que iba a tener dinero para vivir, para comer. Todo lo que a uno le preocupa. Y, desafortunadamente, no me dieron la beca que yo quería para comer, para vivir, para pagar el hospedaje. Sí, la universidad me aceptó con una beca, full tuition que le llaman, que cubre todo lo que es matrícula, pero eso no era todo lo que yo tenía que hacer, ¿verdad? Tenía que comer, tenía que vivir también. Así que, cuando no me aceptaron la otra beca que me podía ayudar en esa área, pues yo decidí que no me iba. Yo dije, bueno, con la beca full tuition nada más, yo no podría hacerlo. Y hablé en mi trabajo y le digo a mi jefa, le dije, pues mira, ya no me voy a ir. Me voy a quedar porque no me dieron esta beca. Y ella me dijo, no, 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 usted se va a ir, sí. Usted se va a ir y nosotros, el laboratorio donde yo trabajé por 20 años, la va a ayudar para que usted se vaya. Nosotros la vamos a becar. Yo no podía creer lo que me estaba diciendo porque imagínese usted de pensar que un laboratorio clínico, que no tiene que ver nada con teología, pensamos nosotros, te va a becar para que tú te vayas a estudiar una cosa que cuando regresas no vas a ayudarlos en nada, no vas a devolverle nada, para mí fue una sorpresa de la gracia de Dios. Esas sorpresas de la gracia de Dios que uno nunca se espera, eso fue eso para mí. Entonces, con esa sorpresa yo dije, sí, pues entonces nos vamos. Y me fui y así mismo fue. Ese laboratorio me becó por tres años y medio que yo estuve en Chicago. Y no solamente me becó, sino que me mantuvo recibiendo los beneficios de plan médico, beneficios de seguros y otros beneficios durante todo ese tiempo. Yo vivo agradecida a Dios por esa bendición y agradecida a ese laboratorio también que puso, invirtió en mí sabiendo que no iba a recibir, ¿verdad? De vuelta todo eso que había invertido en mí. Pero mi jefa era una mujer también de fe, una mujer cristiana que entendía que esto era algo importante para mi vida y que podría bendecir a otros de esta manera también y pues cooperó de esa manera. Y así que eso es parte de los testimonios que yo tengo que dar siempre de las maravillas que Dios hace. Y entonces llegué a Chicago, esta mujer caribeña que nunca había vivido en Estados Unidos, que no conocía a nadie en Chicago, que no hablaba inglés, al frío Chicago, señoras y señores. Y allí pues fue otra experiencia de fe, una experiencia de fe. Yo empecé a tomar mis clases, mi primera clase en el programa. Fue una clase de la teología de Soren Kierkegaard con una mujer teóloga de Suecia que por primera vez venía a Estados Unidos. Yo por primera vez y ella también por primera vez. Yo no hablaba inglés, ella hablaba en inglés con un acento bastante extraño. Así que esa primera clase fue todo un reto para mí. Y pensar y escribir académicamente inglés fue un reto. Pero a la misma vez que se presentan los retos, siempre se presentan las oportunidades. Y la escuela tenía un laboratorio de idiomas y tenía personas que nos ayudaban a corregir los trabajos. Y todo eso pues fue, empezaba a aclararse en mi vida de una manera increíble. Tuve apoyo para los idiomas que hay que tomar en los programas doctorales, por lo menos en una escuela luterana hay que tomar el idioma de alemán. Y tuve apoyo del laboratorio de idiomas, tuve apoyo del director de ese laboratorio que me dijo un día, tú necesitas unas tutorías en alemán para tomar ese examen de alemán. Y yo lo necesito todo, no unas tutorías, yo necesito todo. Y esa persona, él dijo, pues nosotros el laboratorio va a pagar clases de alemán. Y así fue que yo pude tomar el examen de alemán y pasarlo por ese apoyo que recibí de la misma escuela. Entonces, al dos años de estar allí, me llamaron de aquí del seminario evangélico para dar un curso. Mi primera, llegar allí, ¿verdad? Después de graduarme del seminario acá, fue importante hacer una maestría previa a los estudios doctorales porque eso es parte del programa. Hice una maestría específicamente en estudios pentecostales, pentecostalismo en Latinoamérica, Caribe, y latinos en Estados Unidos. Y de esos fueron mis exámenes cualificatorios para el programa doctoral. Y luego en el programa doctoral, me enfoqué en la teología de la mujer específicamente. Y mi tesis doctoral es una tesis de eclesiología, específicamente en la respuesta de las mujeres pentecostales, ¿verdad? A la fe. Eso fue, ¿cuánto tiempo tomó eso? Pues yo llegué a Chicago en el 2001, el 31 de agosto del 2001. Once días después fue septiembre 11. Así que yo tenía todas las razones para regresarme a Puerto Rico ese mismo día. Y yo dije, esto es un golpe fuerte porque todo cambió. El panorama en Estados Unidos cambió después de septiembre 11. Y cambió para nosotros los estudiantes también. Así que no eran las mismas ayudas, no era el mismo tiempo, no era la misma tranquilidad. Pero en medio de todo eso, pues siempre estuve bien enfocada en que esto no se va a suspender mi vida, ¿verdad? Por esta decisión de los estudios teológicos. Y yo creo que una de las cosas que yo aprendí en este caminar es que una vez uno tiene una meta en la vida, no se suspende la vida para que tú logres esa meta. Tú vas a lograr esa meta a pesar de lo que pase en la vida. Y entonces durante todo ese tiempo que estuve, yo estuve tres años y medio allí, mi mamá se cayó, se rompió el fémur y la cadera y hubo que operarla. Yo tuve que regresar a Puerto Rico, estar un mes acá. Eso es parte de lo que la vida trae. A lo largo de esta historia, a lo largo de mi vida, he tenido todas las circunstancias que le pueden ocurrir a un ser humano, ¿verdad? Me enfermé, me enfermé. Luego de haberme graduado, me enfermé de cáncer de seno. Fui operada de cáncer de seno. Mi papá y mi mamá se enferman, encamados los dos, mueren los dos. Después de tres años estar encamados los dos, mueren los dos. Uno diez días después del otro. O sea, toda esa vida que vive todo el mundo, todo lo que le puede pasar a todo el mundo me pasó a mí. O sea, yo no soy ninguna, una cosa extraña. Soy una mujer que pasa por todas las circunstancias de cualquier mujer. Pero lo que yo les quiero dejar en esta tarde es que todas aquellas que tienen deseos, ¿verdad? De estudiar y de crecer en todo lo que quieran crecer, esas metas no vienen empaquetadas como en un regalo. Esas metas vienen dentro de la vida misma. Y es dentro de la vida misma que hay que seguir trabajando, a veces con más tesón, a veces con menos velocidad, pero siempre enfocadas en lo que queremos hacer. Y yo creo que eso nos va a ayudar a lograrlo con dificultades, con obstáculos, pero el desenfocarnos, ¿verdad? Pues borra las posibilidades. El enfoque nos va a ayudar, definitivamente que sí. Y eso fue lo que hice. O sea, trabajé un part-time allá en la escuela, en la oficina de ministerios hispanos que también me ayudaba. Y cuando salgo de esa protección de mi familia y de mi iglesia, fue importante porque yo les decía ahorita que yo no me daba cuenta ni que era pobre ni que era negra porque todo el mundo era negro alrededor mío y todo el mundo era igual de pobre que yo. O sea, no había ningún. Pero cuando salgo de ahí, de ese nicho, ¿verdad? Entonces empiezo a darme cuenta de lo que significa el discrimen, de lo que significa la marginalización, de lo que significa ser mujer negra, latina, pentecostal. Y comienzo a interesarme más por la teología. O sea, esos choques contra todo eso que lo he vivido en carne propia empiezan a alimentar mi interés de estudiar teología más que Biblia. Porque me doy cuenta que la Biblia también no es otra cosa que teología. La Biblia es la reflexión de todas esas personas que tuvieron encuentros con lo divino y lo plasmaron ahí y lo vieron a través de sus ojos y lo expresaron a través de su humanidad. Entonces, yo digo, no, yo lo que quiero es estudiar teología. ¿Por qué? Porque me interesaba mucho poder aportar desde las implicaciones prácticas que tiene nuestra fe. O sea, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de mi fe, de mi esperanza, de mi amor, ¿verdad? De todo eso que hablamos desde la fe cristiana. O sea, ¿cómo se traduce eso? En implicaciones prácticas. Entonces, eso es lo más que me interesa de la teología y por eso me enfoqué más en la teología. Vi claramente que esa revelación de Dios ha sido puesta en vasos de barro y entonces empiezo a entender por qué mi pastor oraba de la manera que lo hacía, por qué yo no entendía las luchas, las luchas mías con la Biblia, ¿verdad? De por qué las guerras, de por qué la esclavitud, de por qué las mujeres silenciadas. Empiezo a entender desde la teología que la revelación de Dios hay que encontrarla en ese texto y que ahí también junto con el texto está el barro humano y que el que hace teología trabaja también identificando el barro humano, identificando dónde está la revelación de Dios. Entonces, ese personaje principal de la Biblia, ¿verdad? Que para mí era Ruth en el libro de Ruth o era Jonás en el libro de Jonás, me doy cuenta que el personaje principal de la Biblia es Dios. Dios y sus actos redentores, Dios y sus actos liberadores. Entonces, encontrarme con ese Dios en la lectura bíblica para mí fue como un nuevo descubrimiento de esa lectura. Porque a mí me preocupaba por qué Jonás era así. No, es Dios. Dios, a pesar de los Jonás de la vida o de la Ruth o de los Moisés, Dios está actuando a pesar de la humanidad nuestra en ese texto. Entonces, eso me enamoró de la teología y empezó a cuadrar perfectamente, ¿verdad? Mi fe con lo que yo podía leer en el texto bíblico. Entonces, rápidamente me di cuenta que la teología no tiene nada que ver con discursar sobre Dios, que tiene que ver en cómo me entiendo yo mejor, cómo entiende el otro ser humano, cómo entiendo mi relación con el orden creado a partir de esa fe, a partir de lo que creo, ¿verdad? Entonces, eso cambió totalmente el panorama mío de fe y para nada debilitó mi fe. Al contrario, la fortaleció mucho más. Y mi primera impresión fue, pues, nada, yo quiero terminar este doctorado en teología y quiero regresar a mi país. Y se dio ese regreso porque yo no quería quedarme en Estados Unidos, ¿verdad? Yo iba a Estados Unidos cada tres meses y regresaba acá a Puerto Rico porque es que no era una necesidad regresar. Y entonces, de esa manera, nunca me desconecté de mi país, ¿verdad? Ni de mi gente. Cuando el seminario evangélico me llama a los dos años de estar allá para dar un curso un verano, para mí fue una oportunidad grandiosa. Y la aprecié, asustada, pero súper asustada. Le dije a mi consejero, me han llamado el seminario para dar una clase. Y me dijo, no te preocupes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tú vas a preparar la clase y esa clase, la preparación de esa clase, cuando tú me traigas el prontuario de esa clase, va a ser un curso. O sea, él convirtió esa invitación para mí, la convirtió en un curso en que yo ese semestre preparara la clase y le entregara al final del semestre el prontuario y esa va a ser mi nota de la clase. Y yo, Dios mío, esos son milagros que tú haces porque yo no lo imaginaría jamás que podría ser de esa manera, ¿verdad? Y al otro año, en el 2004, me invitó nuevamente al seminario un verano para dar un curso entonces de teología feminista porque ya yo había terminado los cursos de teología feminista. Y en el 2005, en enero del 2005, yo me regreso a Puerto Rico porque recibí una invitación para ser parte de la facultad regular del seminario. Entonces, desde el 2005 estoy aquí en el seminario y aquí ha pasado de todo, ¿verdad? Aquí ha pasado de todo, aquí he crecido muchísimo. Los mismos profesores que me dieron clase a mí, empezaron a ser mis colegas, que para mí ha sido siempre un honor. Y no el discrimen, la marginalización, la invisibilización de las mujeres, todo eso no se acaba cuando tú tienes un título, ni una cátedra, ni terminas de estudiar. O sea, puedes estudiar toda la vida y siempre te vas a enfrentar con el discrimen por ser mujer, con el discrimen por ser negra, con el discrimen por lo que sea. O sea, eso no se acaba. Lo único que cambia es que no duele menos porque duele más. Cuando eso ocurre dentro del campo de la iglesia, de la academia cristiana, eso duele más. Pero uno ha levantado una piel un poquito más resistente porque el contacto también con la educación te ayuda a cuidar tu piel también. Así que uno crea una piel un poco más resistente. Y entonces trabaja de otra manera ese discrimen y esa invisibilización. Y ya tienes unas herramientas para nunca aceptarlo, sino denunciarlo correctamente, con todo el amor del mundo, pero denunciarlo, ¿verdad? Y que se te respete. Así que de alguna manera eso ha sido una experiencia continua, ¿verdad? Que lo he aprendido en la vida y que lo he aprendido de mis profesoras. Las mujeres que han estado alrededor mío han sido determinantes para yo este aprendizaje. Mi mamá, mi abuela, mis tías, todas estas mujeres, mis ancestras, ¿verdad? Son determinantes. Y luego me encuentro con mujeres en la academia, como Rosemary Radford Rutter, como Letty Roser, como Dolores William, que murió esta semana pasada, como Katie Cannon, Ada Marie Sassi. Han sido algunas maestras, otras han sido sencillamente libros que he leído, que nunca las he conocido, pero la mayor parte de ellas, de alguna manera u otra, he estado en contacto con ellas. Cuando yo llegué a Chicago, a los dos años, mi consejero me dice, Rosemary Radford Rutter va a estar en Gareth Theological Seminary dando un curso de teologías feministas y tú tienes que tomar ese curso. Yo tengo que tomar ese curso. Así que yo no sabía guiar en Chicago, yo no tenía auto en Chicago, yo tenía miedo de montarme a las nueve de la noche en un tren en Chicago, pero él me dice, tú tienes que tomar ese curso con Rosemary Radford Rutter. Y Dios proveyó que alguien me prestó un vehículo. Ustedes no tienen idea, como yo iba por ese camino sufriendo la primera vez que fui a, de Chicago a Gareth, pero pensar que la clase era con ella, era suficiente para yo hacerlo. Y las mujeres como Adamarisa C. Díaz, que también han ya fallecido, María Pilar Aquino, Daisy Machado, Michelle González, Nora Lozano, Bautista, que me dio clase en el Hispanic Summer Program, Ivonne Guevara, el Satame, Margarita, Carmen Margarita Sánchez, Maricel Mena, Eliseo Pérez Álvarez, el profesor, primer profesor feminista que yo conocí en mi vida, Eliseo Pérez Álvarez, fue mi profesora aquí en el Seminario Evangélico de Teología de la Cruz, fue mi mentora a distancia. Mientras yo estaba en Chicago, nunca dejó de llamarme y empujarme y motivarme. Cuando yo regresé en el 2005, yo no tenía disertación, yo solamente me vine con los cursos tomados y con el curso de alemán tomado, pero tenía que tomar los exámenes comprensivos. Así que yo estuve aquí en el seminario enseñando y a la misma vez estudiando de 2005, 2007, para regresar a Chicago a tomar los exámenes comprensivos. Y regresé en el 2007 al seminario para trabajar mi tesis y en el 2009 volví a Chicago a defender mi tesis. O sea que todo el proceso me tomó como ocho años y ocho años intensos, ¿verdad? Pero tengo que recordar a Eliseo Pérez Álvarez porque llegó un momento, miren, que yo tenía ya mis capítulos listos para defender mi tesis y todavía mi advisor no podía leer mis capítulos. Tardaba mucho en leerlos y yo me quería graduar, yo quería terminar. Y Eliseo Pérez Álvarez me dijo un día, vamos a encontrarnos en la biblioteca, tráete la computadora, tráete todo y yo me voy a sentar contigo. Estuvo todo el santo día conmigo. Escribe y me das a mí lo que escribe para yo corregírtelo. O sea que ese tipo de apoyo y de mentoría fue determinante para mí. Ya casi tengo que terminar. Eso no fue la alarma. Pero yo quiero decirles que hoy día estoy involucrada en muchos proyectos. Estoy involucrada aquí en el seminario como decana académica, pero también estoy involucrada en la comunidad. Enseño, enseño teología caribeña aquí, enseño teología feminista, enseño teología pentecostal, enseño ética cristiana y son los cursos que puedo enseñar en este periodo de tiempo porque tengo una carga administrativa grande por la decanatura. Pero en la vida mía, yo no podría ser teóloga si no puedo trabajar en las implicaciones prácticas de mi fe y trabajo en la comunidad. Trabajo con grupos que no son necesariamente cristianos, pero son grupos que están trabajando en las comunidades en aquello que yo entiendo que es necesario y que yo creo que es parte del evangelio. O sea, son gente como dirían muchos teólogos, ¿verdad? Son cristianos anónimos que no saben que lo son, ¿verdad? O la iglesia esa latente o la iglesia dentro de la iglesia, ¿verdad? Como decían otros, gente que no están dentro de nuestro círculo cristiano, pero que están haciendo la labor del Señor, la labor del evangelio. Y siempre cuando alguien me cuestiona de por qué trabajo con este o con este otro grupo que no son cristianos, yo siempre les contesto cuando los discípulos de Jesús le dijeron a Jesús, mira, allá hay una gente que está sanando y que está sacando demonios, pero no son de los nuestros. Tú quieres que vayamos y los mandemos a callar. Y Jesús les dijo, el que no está en contra de mí está conmigo. Pues así mismo, el que no está en contra de lo que Dios quiere que hagamos está con nosotros. Y yo creo que son gente que pertenecen al reino de Dios, aunque no pertenezcan a la iglesia, ¿verdad? Ese es otro tema, ese es otro tema. Pero estoy haciendo eso, estoy muy entusiasmada con lo que está pasando, ¿verdad? Alrededor del trabajo que estamos haciendo. Este semestre estoy dándome vueltas en la mente a un proyecto muy bueno que es con personas confinadas. Tengo una persona confinada en una de mis clases y estamos trabajando un proyecto de estudios teológicos para personas confinadas que eso para mí sería lo último yo creo que haría, ¿verdad? Porque yo no soy ninguna niña, tengo 63 años. Yo quiero retirarme en dos años más del trabajo en la academia y dedicarme a trabajar más en la comunidad y hacer otras cosas. Pero como dice Mafalda, aquí no se rinde nadie. Seguiremos haciendo el trabajo y quiero verlas a ustedes en ese camino también.